Ayúdenle a abrir la bolsa para que sea más rápido y no tenga que estar sufriendo ahí con las patas. A mí no le queda un par de menos a cada uno. No es bien porque no lo tengo. Qué chica ahí está, mire. Hola. Es zapato llena. Ah, zapato llena. Así se llama, zapato llena. Zapato G. Vaya, esa ponente. Esa ponente. Gracias, ay, gracias. Sandra Ramírez, de verdad, muchas gracias. No lo esperaba también. Están bien lindos más aquí para el otro cumpleaños, para serie y para todos. Así que muchas gracias. Un besito y la quiero mucho. Gracias por todo. Pasa la llena que venía a la otra para que las estrenen una vez. Sí, 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 sí. La llena, la llena. Las nuevas con este. Las nuevas con este. Las nuevas con este. Sí, porque ya no va aquí. No, así puedo estar. Cámbiales las zapatillas. Vaya, ya rato se vieron las vacías. Vaya, sí puedo estar en todas las manos. No, no, no. Cámbiales aquí. Ah, pues no, digo que no. No, o sea, si estoy saltando es necesario. Ah, vaya. Vaya. Entonces, ¿algún otro regalo? No, solo el regalo mío. Vaya. Entonces, Nayeli, pon este de pie, por favor. Ah, pues sí me lo puedo. No, no, no. No, no. Vaya, pon este de pie. No, no, no. De verdad, estoy bien. Vaya. 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 No, sí me lo quiero quitar. Vaya. Y aquí viene lo mejor. Lo mejor. Vaya. Y es. Traigan la moto. Lo siguiente. Ábreme el portón. De veras que yo sí lo pueden abrir para que traiga. Ábreme el portón. Vaya. Escucha bien Nayeli. Oigan. Oigan. Escucha bien Nayeli. Ajá. Porque la Jenny te quiso decir algo pero no la entendiste. Sí. Como un mensaje subliminal. Sí. Como un mensaje subliminal. O sea, entendí lo de eso, ¿no? Lo de eso. Lo de la decoración. La decoración. Sí. Porque yo no lo pedí de mi cuenta por favor. OK. Ay, como no te han dicho de parte de quién la decoración. No, porque tienes que ser de parte de alguien porque es mía, ¿no? Vaya. Déjame decirte lo siguiente. que ese ramo bonito la decoración el pastel el pastel el pastel el pastel escucha bien este ramo bonito la decoración la comida y los postres que están ahí el pastel los platos los tenedores agárralas por atrás para que no vayan a desmayar las copas agárralas la fátima pero escucha bien escucha bien escucha bien porque los 1200 dólares de la comida o 1400 lo que sea que haya salido todo eso ya está pagado completamente pagado de parte de 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 Eric Warner todo todo completamente todo 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 nada, 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 pero nada no hablan de las cabales, de verdad y los cuetes también, de verdad, las luces de parte de Eric hasta el dolor de pie del juez y también fue puchica o sea, todo esto y otras cosas por eso, las que te han mandado antes y lo que te manda, te va a mandar todo, todo, todo de verdad o sea, todo ese es mi bebé ay, gracias Eric Warner la verdad, pues, este ahí hemos estado hablando todo el día con él no solo todo el día de ahora, sino todos estos días en general, porque pues ahí tenemos una amistad y él me ha platicado muchas cosas, y entonces este, de verdad, muchísimas gracias créame que no me esperaba nada de esto porque sinceramente no me imaginaba no me imaginaba nada entonces, este yo según pensaba que obviamente yo iba a pagar todo pues, porque obviamente como le digo, yo solamente había dicho que el pastel, la comida y eso iba a salir de mi parte y cuando vi esto, yo dije ¿quién lo pagó esta vez? verdad porque mi mami, el año pasado ella lo pagó entonces este año yo dije ¿quién lo pagó? porque no lo había pedido pero de verdad muchas gracias y pues usted sabe que ahí estuvimos hablando y todo lo que hemos hablado y de verdad gracias por su amistad gracias por quererme tanto y hay muchas personas aparte de él que me tienen mucho cariño y no necesariamente lo demuestran dando cosas así, verdad porque obviamente también hay personas que te aconsejan y eso pues tú bien así que de verdad mil gracias por todo Eric gracias a HT gracias a la vieja a Sandra Ramírez a Sandra Portillo y a otras personas que ahí me han escrito y esperame que eso no es todo sapo ¿cuál tamás fue? que buena fue de tu ajá por ahí hay una persona también que contribuyó a mucho de esto verdad si Nayeli también te manda decir que te desea un feliz cumpleaños que esperas que te lo hayas pasado de maravilla te manda un personaje que te abrazo dice que te quiere mucho y que te portes bien que siempre le mostres una sorpresa en los videos y que la amargura la vayas dejando siempre ¿no? pero vaya este Padrino mandó una no te escuchan allá atrás ok y habla duro el Padrino mandó una cierta cantidad de dinero bueno bastante dinero para patacar ¿por qué? ajá porque no nos haría si ya estaba parada entonces ese dinero compartaba vamos a utilizar para pagar lo que se compró adicional y también para todos los demás que hay ahí está eso lo del Padrino bueno también gracias gracias al Padrino y también gracias a vos porque así que a través de Eric Warner y el Padrino ahí vamos a hacer la cuenta para ver cuánto le toca a cada uno pero digamos que un 80% Eric Warner y lo demás y no solamente no solo por eso porque o sea esto es lo del momento obviamente porque también él hizo algo más aparte de eso así que muchas gracias de verdad porque fue es demasiado porque pues si como le digo a mí tuvieron otras cosas extras y más eso sí me imagino por eso no estuve ayer ayer a él por eso no estuvo ayer ya me imagino yo por donde va la cosa pero no lo que pasa es que ayer no estuvo porque dice sí pero ajá no importa vaya entonces sí está bien vaya entonces ok entonces 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 acelerar no traía nada no traía nada vuela ah bueno ok aquí me están diciendo que falta un regalo más todavía ayuden a ir por favor a Nayeli con el pero espérenme no es que quiero que me tomen una cosa porque también me la pidieron y la que tengo al rango primero 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 es que es petición obviamente pero aquí con la decoración dale que pica eso de verdad sí ya le voy a empezar a pegar todo en la cabeza en el cuerpo y el sueño ok ya si pica esto ahora sí entiendo cuando les cayó allá ahora entienden lo de México ajá ahora sí entiendo ay sí con la loca esta copiona qué perra qué perra qué perra tu amiga el maligno yo le debí algo del viaje ahorita voy a solventar mi secretario por favor no tengo para completar viejo yo lo voy a poner ahí 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 ese dale vos reventá ese ok ya 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 no no porque tengo que decir no vale ahí tiene otro ayúdenle con el regalo de quien es de quien es de quien dijo de quien de quien de quien de quien de quien cama que hora pasa para ahí de quien de quien de quien aquí te tenemos regalo de mama el regalo te duele apurarte apurarte regalo 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 este es más largo también ajá miguel este es una una persona que si te quiere mucho la verdad que que te sigas portando bien y que deje la amargura también que deje la amargura y que sigas y que sigas siempre así de contenta que siga siendo la Nayeli de antes espérenme espérenme regresamos siguiente video regresamos y